Y en nuestro segmento de emprendimiento les hemos preparado un reportaje sobre la conservación del medio ambiente a través de un vivero municipal. Nuestro compañero Pedro Francisco Paz nos tiene la ampliación de este tema. Para la actual administración que preside el abogado Vinicio Vega todas las áreas son importantes, por ello se ha pensado en la creación de un vivero municipal que ya está en pleno funcionamiento, el que servirá precisamente para utilizar la reforestación que necesitan los parques parterres de la ciudad de Nueva Loja, pero qué mejor que observar el siguiente informe. Lago Agrio se ha erigido como una verdadera tierra de emprendedores, y no sólo de manera externa, porque también al interior de la misma administración municipal se dan dichos emprendimientos. Una prueba fehaciente de ello es precisamente el trabajo que se está desarrollando desde hace siete meses en el vivero municipal, con el apoyo decidido del señor alcalde, abogado Vinicio Vega Jiménez. Ya que es necesario por la situación del paisaje turístico que existe aquí en el cantón. Para eso es el objetivo del vivero, producir plantas ornamentales, maderables, para que hubiera espacio en todas las áreas verdes del cantón. La puesta en funcionamiento del mencionado vivero ha sido de un inmenso provecho para las arcas municipales, ya que es precisamente de allí de donde se extraen una variedad de especies ornamentales mismas que ya se pueden observar tanto en los parterres de las diferentes avenidas de la ciudad, al igual que en los parques de la urbe. Todo lo que es en especies ornamentales, nosotros las recolectamos en parques, jardines, avenidas aquí en nuestro cantón. Y qué más que especies que se adaptan a nuestro medio. Y también nosotros aquí, bueno, al momento que ingresan al vivero, le hacemos un tratamiento de los peces germinativos, ya algo a la parte técnica. Y como usted ve, tenemos ya plantas de emprendimiento, plantas que están listas para hacer ya la reforestación en todos los sitios de aquí de parques y jardines. Al momento son más de 50 especies las que se cultivan en el vivero municipal, entre las que se cuentan especies maderables, ornamentales y frutales, mismas que por su forma dan un ambiente bastante colorido en donde se las instale. Destacando que todas son de fácil adaptación a la tierra y características de nuestro clima. En plantas medicinales estamos nosotros recolectando justamente para tener y que la ciudadanía conozca cuál es el servicio que ellas dan, de pronto en plantas aromáticas, medicinales, que nosotros aquí la tenemos en una zona de invernadero, para poder manifestar y conozca la ciudadanía la bondad que tiene esa planta. El vivero municipal cuenta con certificación de agrocalidad, lo que garantiza que inclusive las especies que allí se producen puedan ser negociadas y trasladadas a cualquier parte del país.